¡Mancelar! Eh, ¿qué haces, Andy? Yo... Hijita, hijita, ¿por qué estás llorando? Debe ser de felicidad, ¿no? Claro, por todo esto que nos está pasando. Tranquila, hija, relajate. ¿Joel? ¿Joel? Quiero hablar contigo. Abuela, ¿tienes que ir ahora? Ahora. Abuela, no seas palta, pey, estoy con mi cuero. No bien, ven, para presentártela, ven. Después. Ven, 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 para que vean que son del mismo tamaño, ven. Entra ahora, muchacho del diablo. Entra. Ya, bueno, ya. Te la presento después, entonces, ¿ah? ¡Entra! Ya, ya, después voy a hacer una cena, pey, para que formalicemos nuestra unión. Con... Reina Pachas, Casec, tres. Primer tema. La Monsefona Espero que en este momento Esa desgraciada carepuñete cabezeguaype Este en su pueblo Y espero que tu te mantengas lejos de ella Porque si me entero que la basura esa Sigue pretendiendo tener algo contigo Aunque sea a la distancia Yo, yo me desgracio Lucho Me desgracio Y acabo con los dos Con ella por resbaloso y contigo por darle alas ¿No has entendido? Perfecto Tema dos Como odio a la fingidaza de la Charo ¿Y si Reina decide regresar pronto? ¿Qué te dije sobre pretender a esa muchacha? Abuela, discúlpame Pero tú sabes bien que cuando a mí me entra algo por un oído Se me sale por el otro, ¿ah? ¿Ah, sí? Graciasito eres, graciasito Ya me conoces tiempo Gracias, Erika Gracias, respétame ¡Respétame! ¡Ey, ey, ey! Abuela, ya la viste, pey Está bien como para mí, para mi tallarín Ella me quiere por lo que soy Yo lo único que he visto es una mediocre poca cosa Vestida de sirvienta Ah, bueno Yo la veo con otros ojos, ¿ah? Yo la veo con ojos de Amor Cuando estoy contigo Eso, me voy a las caderas Amor Todo es diferente Amor ¡Ay, ay, ay! Ya, déjame hacerte gracioso Que estoy hablando ¡No me gusta esa muchacha! Y menos me gusta Ahora que me he enterado Que está enamorado de tu padre Oiga, eso ya es periódico de ayer ¡Ya basta! Además Tírame la firma, pey Así, la verdad Con sinceridad Entre el hijo y el padre ¿Con cuál te quedarías? Difícil elección Muy difícil Par de badulaques Que no saben qué hacer con su vida ¡Ah! Esa chica es una mediocre Poca cosa Que no está a tu nivel ¿Nivel? Perdón, abuela Nivel, dices Y que fueras mi ex-noni también, pey Oye, todavía no he terminado Joel ¡Juel, no me dejes hablando sola! ¡Oye! ¡Juel, me está abrigado! Hola, Tito Me olvidé algo en la azotea No te preocupes Yo lo busco Ni siquiera tengo ganas de pensar mal Te amo, padrino ¡Monserrat! Monserrat, no podemos seguir con esto Joel está enamorado de ti Solo le pido una oportunidad Ni una y media Fuera de acá Podemos escaparnos Y ser felices juntos ¡No! Podemos tener muchos hijitos ¿Más hijos? Yo quiero ser mamá Pues será mejor que te busques otro padre, Monserrat Yo no te quiero Pero con el tiempo ¡Adiós! Adiós, Monserrat Adiós Reina Pachas Casec 3 Primer tema La Monsefona Espero que en este momento Esa desgraciada carepuñete cabecita Yo sé que poco a poco Voy a entrar en su corazón ¿Muchacha? ¿Sí? Todavía no nos hemos presentado Pero Te quería conocer Soy María de Monserrat Chafloque Nesesú Y yo soy Nelly Camacho Morote La abuela de tu novio Y la madre de tu padrino Ahora sí Creo que podemos hablar Sé que viviste en mi casa mientras yo no estaba Y que albolotaste a más de uno ¿Eso le dijeron? No, no fue así Yo soy bien buena No No me lo han dicho Yo lo sé Le juro, señora Que yo tengo un buen corazón Hago el bien por donde voy Quiero que todo el mundo sea feliz Y yo quiero un coro de pajaritos Puedes engañar a Charo, pero no a mí Yo no quiero engañar a nadie, señora Mira, muchacha Será mejor que no te acerques a esa casa Ahora yo trabajo acá ¿Y qué hacías allá? Fui a ver a mi padrino ¿Él te llamó? No, pero se alegró mucho de verme Él también es bien bueno Y tiene un buen corazón ¿Y por qué no vas cuando está su mujer? Ella también se alegraría mucho de verte No, no, ella no Ella me odia Ay, no le voy a decir nada, por favor Entonces no te acerques a esa casa Ni deja de estar parándote en la terraza ¿Entendido? Sí, señora, sí Y ya sabes Si quieres meterte con una de tu tamaño Aquí estoy yo Y pobre de ti que haga sufrir a mi nieto Yo soy bien buena Y yo soy bien mala Cuando se trata de defender a los míos Ahora, chau Y ahora hablar con Alfonso, mijo Chau Chau Chau